Luego de que Angélica Rivera confirmara su divorcio de Enrique Peña Nieto, lo que desde diciembre se venía rumorando, su hija Sofía Castro externó su apoyo a su madre por medio de un like en el comunicado que la ex primera dama publicó en Instagram. En octubre pasado, Sofía fue cuestionada sobre los rumores de la separación entre la entonces pareja presidencial, pero siempre mantuvo una respuesta concreta, nada de eso era cierto. Incluso, durante la presentación de la obra de teatro El Cartero, declaró ante los medios de comunicación. Lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique están más felices, más guapos, más unidos y más enamorados que nunca, nosotros solo sabemos lo que pasa adentro. Asimismo, por esas mismas fechas, la bella actriz calificó el rumor como una tontera, y expresó su sentir ante las cámaras de nueva cuenta. Nos da risa porque desde que se casaron, los están divorciando, dicen que si la boda, que si era falsa, que si no y es algo que no es cierto, mi mamá está cerrando un ciclo importante en su vida. Está enfocada en nosotros, sus hijos, que somos bastantes, siendo una familia de ocho y lo que venga después es tema de mi mamá y ella es la única que puede hablar al respecto. View this post on Instagram Presidente, gracias siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestros país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país, porque jamás dudo, ni un solo segundo de las decisiones que tomaba siempre fue por el bien de México, porque aún nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en que seis años se vean como un segundo, en otras, que representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia, e impactará en la vida de todos nosotros, lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con ustedes doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. A aquellos que conozcan lo que tuvo que enfrentar, terminarán agradeciendo. Fue y sigue siendo un presidente valiente que supo enfrentar su momento por esto y mucho más gracias. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás. Por siempre durante seis años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada, porque a mí nadie me va a decir que no. Yo vi durante seis años como te dedicaste día y noche a nuestro país por las risas, las alegrías, los buenos y malos momentos, porque siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros. 7 Gracias pa' dos, gracias por siempre, a Posts Red by Sofía Castro, arroba Sofía barra baja 96 Castro, on deck 2, 2018 a 11 y 31 de la mañana, PST finalmente, en diciembre, pocos días después de que EPN terminara sus labores al frente del gobierno de México, Sofía le mandó un mensaje a su madre en donde hizo una analogía con el personaje que Rivera interpretó en la famosa telenovela Destilando Amor, solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante este tiempo. Sigue volando, Gaviota, con esas alas tan grandes que tienes. Sin duda, para Angélica Rivera será fundamental contar con el apoyo de los suyos en este periodo doloroso. Con información de Milenio, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.